Hola, saludemos, les presento, él es Pulgarcito, es un osito hormiguero melero juvenil que fue rescatado de los incendios forestales de la zona de Candelaria en el municipio de San Matías. Pulgarcito está ahora con nosotros, está en recuperación, él fue encontrado con las cuatro patitas quemadas, con quemaduras de tercer grado, con mucho dolor, mucha deshidratación, apenas estaba en pie cuando lo encontró la brigada de rescate. Lo trajimos con nosotros, lo atendimos en la clínica móvil y fue uno de nuestros animalitos que trasladamos hasta el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre para continuar con el tratamiento clínico y con la alimentación que él necesita. Creemos que nuestro Pulgarcito, cuando se encuentre en buen estado, va a volver a su provincia y se hará reinsertado en la zona de donde lo sacamos. Está recibiendo toda la atención que necesita de los biólogos y veterinarios en el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre de la Guardia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.